Buenas gente. Quiero saludar, a todos los suscriptores, que apoyan el canal. También agradecerles, porque dejan su like, y comentan en el vídeo. Esperemos que el canal, siga creciendo, gracias a todos, cuídense. Vayamos con las noticias. Se han lanzado, nuevos accesorios de Shimmerville, al catálogo de Roblox. Por si gusta comprarlos, el link de los accesorios, estará en la descripción. El creador UGC Bomberman, ha subido estos accesorios al catálogo, de Roblox. Dicho accesorio, es una imitación de un accesorio, original de Roblox. Así que, no lo compren, ya que podría ser eliminado. Ya se encuentran disponibles, estos artículos, de la tarjeta de regalo, de Amazon. Casi la mayoría, de estos artículos vienen con efectos. Por si gusta conseguirlos, te dejaré el link de la página, en la descripción. Dos nuevos accesorios de Elton John, se han lanzado, al catálogo de Roblox. Uno está con Robux, y el otro fuera de oferta. Por si gusta probarlos, el link estará en la descripción. Se ha puesto en límite, este accesorio de Egg, Mercurial. Dicho accesorio, se pudo obtener gratis, en el EGUND del 2014. El accesorio, de Fantasma Musical, ya no se encuentra disponible. Posiblemente, este accesorio, valga Robux muy pronto. Igual que los otros accesorios, que estuvieron gratis. Aquí les dejo una lista, con todos los accesorios, que se han vuelto limited. Esto, durante el mes de octubre. Hubo muchos accesorios, limited en este mes. Eso es todo gente, cuídense. Gracias. 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 Gracias.